Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con alegría y festejo te saludamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No hay Dios como nuestro Dios, no hay quien salve, solo el Señor de la gloria. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nuestro deseo es que el Señor te bendiga grandemente, de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, de acuerdo a sus promesas, a su pacto, pero también de acuerdo a tu realidad y tus necesidades. Quiero invitarte a que juntos ahora estudiemos la palabra de Dios. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Amados, leamos en el Salmo 86, 11. Voy allá en la pantalla y dice, Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Para que tema tu nombre. ¿Cuántos quieren hacer de esa oración su oración al Señor? Enseñame, oh Jehová, tu camino. Esa oración la hizo Moisés. Esa oración la hicieron muchos de los santos de Dios. Esa oración se repite en diversas expresiones del Salterio. No solamente por medio de David, sino otros salmistas pidieron lo mismo. Porque los antiguos, en su devoción a Dios, valoraban, estimaban y entendían lo que significa andar en los caminos del Señor. Nosotros tenemos un sinnúmero de semanas o meses estudiando acerca de los caminos del Señor. Y Dios ahora nos está hablando de la relación que hay entre los caminos de Dios y el temor al Señor. La Biblia dice que enseña y define el temor a Dios como apartarse del mal. Dice que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. También dice que es nuestro tesoro temer a Dios. Pero la Biblia enseña que Dios es el Dios de los caminos. Que camino es la conducta de Dios. Camino es el carácter de Dios. Camino es la naturaleza de Dios. Todo pensamiento de Dios expresado en la palabra. Sus juicios, estatutos, sus preceptos. Toda expresión de la ley de Dios. Según el Sao 119 y otras porciones bíblicas. Son caminos de Dios. Ahí, por ejemplo, menciona el camino de la verdad. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. La Biblia habla del camino de la verdad. El camino de la santidad. El camino de la justicia. El camino de la fe. Dice que la fe es un camino. El evangelio es un camino. De hecho, así se llamaba el evangelio. El camino, en el libro de los hechos. Este camino que llaman herejía, decía Pablo. En este camino yo sirvo al Dios de mis padres con limpia conciencia. Y dice que perseguían a los cristianos por causa del camino. El evangelio es camino de Dios. ¿Por qué el evangelio es camino de Dios? El evangelio es camino de Dios porque es revelación de Dios. Porque es palabra de Dios. Porque es dispensación. Porque estamos en la dispensación de la gracia. Y ese es el camino. La Biblia habla del camino de la fe de la misma manera. Y Dios mismo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Jesús es el camino. Dios es el camino. Todo lo de Dios conduce a Él. Por eso la verdad es un camino porque conduce a Dios. La santidad es un camino porque conduce a Dios. La justicia es un camino porque conduce a Dios. El evangelio es un camino porque conduce a Dios. Todo lo que conduce a Dios es camino. Todo camino de Dios desemboca en una intención. O en un propósito de Dios. Los salmistas oraban a Dios. Muéstrame el camino de tus mandamientos. Muéstrame el camino de tus juicios. Muéstrame el camino de tus preceptos. Porque en los caminos se conoce a Dios. Porque Dios se revela en sus caminos. Por eso Moisés antes de pedirle a Dios en el mismo capítulo, en el mismo contexto. Antes de decirle a Dios, muéstrame tu gloria. Le dijo a Dios, muéstrame tus caminos. Si he encontrado gracia delante de tus ojos. Muéstrame tus caminos. Y fue sabia la oración de Moisés. Porque, ¿qué hacemos con conocer la gloria de Dios si no conocemos los caminos de Dios? Vamos a tropezar. Que eso es lo que hemos estado enseñando. Y enseñamos al principio de la exposición de estos mensajes. Que fue lo que sucedió con Israel. Israel conoció las obras de Dios. Pero ignoró los caminos de Dios. Y por eso Israel tropezó en su relación con el Señor. Y todo aquel que no conozca a Dios en sus caminos va también a tropezar. Y es importante, yo puedo estudiar con ustedes, leer muchos pasajes, estudiar los pasajes, profundizar. Tener, exponer revelaciones de Dios. Pero Dios tiene que revelarnos en forma individual lo que son los caminos del Señor. Así como el hijo pródigo cuando despertó a la realidad de su extravío y de su condición. Que dijo, que volvió en sí, volvió en él, como que despertó. Así tenemos todos que despertar y volver en nosotros. Y desde tantos años caminando con Dios y aprendiendo de Dios. Y no conocí sus caminos. Nos puede pasar, como suelo enseñar, el ejemplo de Jacob. Cuando estaba allá en Betel, que Dios se le apareció. Ese Jehová estaba en este lugar. Pero yo no lo sabía. Así podemos caminar con Dios. Viendo la escalera, viendo los ángeles, viendo muchas cosas de Dios. Teniendo aún una experiencia con Dios. Hay quienes tienen una experiencia con Dios. Pero no conocen al Dios de la experiencia. Amén. Puede ser posible que alguien tenga una experiencia con Dios y no conozca a Dios. Sí, eso es posible. Si es una experiencia religiosa. Emocional. Nada más. Porque Dios es Padre. Dios es bueno. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios camina con nosotros, aunque no lo veamos. Él está ahí. Él es el invisible que se hace visible en nuestras vidas. Él nos conduce. Él nos lleva. Él nos carga. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Atentos a sus oídos al calamor de ellos. Los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra. Donde es el tesoro, es el corazón. Nosotros somos el tesoro escondido que el Padre compró para adquirirlo para su gloria. Somos de alta estima delante de Él. Amén. Dios no solamente quiere revelarse a nosotros como persona. Dios no solamente quiere mostrarnos su salvación. No solamente quiere mostrar otras cosas de Él. Dice Jesús, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero a Dios se le conoce. Dios por medio de sus caminos. Amén. Se habla mucho hoy de la comunión con Dios. La intimidad con Dios. Pero cuando hablamos de eso, muchas veces no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Porque nosotros llamamos intimidad cuando tenemos quizás la capacidad de separarnos con Dios y poder aquel que tenga el don de la intercesión, por ejemplo, de fluir en el secreto con Dios. O aquel que tiene el don del cántico y puede enamorar a Dios a través de los cánticos. Y puede tener una atmósfera hermosa del espíritu y disfrutar de la presencia del Señor. Y eso es importante. No le restamos importancia a esto. Pero no nos conformemos con eso. Ese fue el error de Israel. Con solamente limitarse a conocer al Dios de las horas. Y no al Dios de los caminos. Conocer al Dios que se hace presente. Conocer al Dios que se manifiesta. Conociendo al Dios proveedor que suple nuestras necesidades. Todos nosotros conocemos al Dios proveedor. Porque aunque Dios es proveedor de todos los hombres. No todos los hombres conocen al Dios de la provisión. Conocen la provisión y se la atribuyen a las circunstancias. El engaño de la ciencia que fue algo fortuito. Que todo lo que vemos en nuestros ojos fue un accidente físico químico. Y hemos creído esa mentira. Y hay personas que viven como los animales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es el hombre adánico. El hombre natural. El hombre que no conoce a Dios. Está rodeado de Dios. Está rodeado de todo lo que habla de Dios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra está llena de los beneficios del Señor. Pero los hombres tienen estos ojos. Hoy mismo estaba yo aquí meditando. ¿Para qué? ¿Para qué las maravillas de la creación? Si no tenemos ojos para ver la creación. Imagínense que existiera el universo como tal. Con millones y millones de estrellas. Millones y millones de astros. De galaxias. Y todas las maravillas que entre más. Más extiende el lente del telescopio. Más bien los científicos. Y ver. Entonces por si no tuviéramos ojos. ¿Para qué existir eso? ¿Para qué existir? Como. Hablando con ateos les digo. Vamos a suponer que la vida surgió como una casualidad. En millones de años como ustedes dicen. Una casualidad. Y entonces yo digo. ¿Por qué los seres vivientes. Los seres vivientes. Tienen que tener ojos. O sea. Si todo fue una casualidad. Seríamos una masa de carne que salta. Que tiene vida. Que salta. Pero ¿Por qué ojos? El hecho de darle ojos. Se ve que hay un propósito. Porque ¿Para qué ojos? ¿Para qué ojos? ¿Para qué reproducirse? ¿Por qué tienen que ser los sexos? Mujer y hombre. ¿Por qué tienen que ser dos células? Para que siga la reproducción. Eso tiene que haber una mente aquí inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué los árboles para que los seres vivientes coman? Todo eso se ve que hay una planificación. Eso por casualidad jamás puede hacerse. Es más complejo que lo que. Entiendes. Pero la Díaz lo dice. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Pablo dice. Pablo dice. Que los hombres que no conocen a Dios. Serán juzgados. Por la ley de la creación. Lo dice el apóstol en Romanos. Las cosas invisibles de él. Su eterno poder y divinidad. Se hacen ver desde la creación. De manera que los hombres son inexcusables. Delante de Dios. Y dice que. Los hombres que no conocen la ley de Dios. Serán juzgados por la ley de sus conciencias. Porque todo lo que nos rodea. Habla de Dios. Y Dios se ha revelado. En la naturaleza. En sus obras. Pero. Cuén limitado fuera. El conocimiento de Dios. Si no. Si lo conociéramos solamente. Desde el aspecto. De lo natural. Nosotros somos seres naturales. Y somos también el resultado. De la misma naturaleza. De la misma creación. Y vivimos en la dimensión. De lo natural. Pero el Dios. Que hizo todas las cosas. No es natural. Es espiritual. Cuando digo no natural. Me refiero. A esta dimensión de vida. O sea. Dios no es materia. Dios no es tangible. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y el Dios espíritu. Se nos ha revelado. En el camino. En el camino. De la vida del espíritu. En el camino. De la vida. Del espíritu. Cada camino. Es un tema de Dios. Cada camino. Es un aspecto. De la vida de Dios. Cada camino. Habla de los propósitos. De Dios. De los pensamientos. De Dios. De la intención. De Dios. Todo camino. Desemboca. En el carácter de Dios. En la naturaleza de Dios. En la imagen de Dios. En todo lo que es. Dios. Cuando conocemos. Los caminos. Conocemos a Dios. Pero son tantos. Los caminos de Dios. Que hay que conocer. Que nos espera. Una escuela sin límite. En la eternidad. Donde. Si tuviéramos. Que cursar. Un curso. Valga la redundancia. Anual. Y la eternidad. No tiene fin. Vamos a estar. Conociendo a Dios. Eternamente. Y nunca llegaremos. A conocerlo. En su plenitud. Pero que bueno. Porque siempre. Tendremos tareas. Conocer a Dios. Dar un aplauso. Al Señor. Amén. Estamos estudiando. La manera. Como. Conocer a Dios. En sus caminos. Y por medio de su temor. Afecta nuestra vida. No hay tal cosa. Como conocer a Dios. Y quedarnos tales. Como somos. Es imposible. Conocer a Dios. Y permanecer. De la misma manera. Si conocemos a Dios. Y nuestra vida. No es afectada. Divinamente. Espiritualmente. Revela que. En realidad. No lo hemos. Conocido. Enseñame. Enseñame a Jehová tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Confirma mi corazón. Para que. Tema. Tu nombre. Cuando conocemos a Dios. En sus caminos. Le llegamos. A temer. Y el temor. Es la mayor evidencia. De que conocemos a Dios. En sus caminos. La mayor evidencia. De que conocemos a Dios. En sus caminos. Es su temor. Hay millones de cristianos. Que no saben definir. Lo que es un camino de Dios. Pero conocen el camino. No lo saben explicar. No lo saben enseñar. No lo saben exponer. Pero conocen. Al Señor. A través. De sus caminos. Porque. Como yo lo sé. Porque temen a Jehová. Así como pasa. Con la experiencia. Del ciego. Que Jesús tomó lodo. Se le entró en los ojos. Y le dijo. Ve lávate. En el estanque. De Siloé. Y entonces. Como era sábado. Aquel día. Se escandalizaron. Los fariseos. Y llamaron al hombre. Lo cuestionaron. Un montón de veces. Lo hicieron. Que explicara. Lo que sucedió. Lo dijo muchas veces. Ya se incomodó. Llamaron a los padres. Los padres vinieron. Lo interrogaron. Es este vuestro hijo. Sí. Es nuestro hijo. Y nació ciego. Sí. Nació ciego. Y como ve ahora. No sabemos. Pregúntenle a él. Y vuelven. Y le preguntan a él. Y dime. Como fue. Pero yo hace rato. Que le estoy diciendo a ustedes. Acaso se quedan hacia sus discípulos. Y se enojaron. ¿Qué? Nosotros. 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 Conocemos. A Moisés. Y sabemos que Dios. Le habló a Moisés. Pero este. ¿Quién es? Si este hombre fuera de Dios. No. No. No hiciera milagro. Los sábados. Y este hombre le dice. Que raro. Ustedes dicen que él no es de Dios. Pero ustedes. Nos han enseñado a nosotros. Cuando nos adoctrinan. Que Dios no oye a los pecadores. Y si este es un hombre pecador. Entonces. ¿Cómo? Me abrió los ojos. Y los metió en problemas. Es la teología. Del que vive una experiencia con Dios. No sé si es profeta. No sé si es maestro. No sé si vino de Dios. No sé si es pecador. Una cosa sé. Que a mí me abrió los ojos. Es el argumento. Que nadie puede refutar. Lo que Dios. Hizo. En tu vida. Tú no lo sabes explicar. Es poderoso. Cuando lo creemos. Aunque no lo sepamos explicar. Amén. Amén. Los ariseos. Ridiculizaban. Y hasta maldecían. A los seguidores de Jesús. Esta gente. Que no conoce la ley. Los ignorantes. Malditos son. Así decían. Y los teólogos de hoy también. Se pueden azarreir. De tu ignorancia. Y tú le puedes decir. Tú puedes explicar. Toda la Biblia. Pero tu manera de vivir. Me dice. Que tú no conoces. Ni la D de Dios. Y así sucede. Hay quienes tienen información de Dios. Y no conocen a Dios. Hay quienes pueden decir muchas cosas. Acerca de Dios. Y no conocer a Dios. Un ejemplo típico. Es. El caso. De los amigos de Job. En toda la Biblia. Aún pocos profetas. Hablaron con la profundidad. Acerca del conocimiento de Dios. Como esos patriarcas. Porque se cree que. Es un libro que fue escrito. En tiempos de los patriarcas. Que conocimiento. Es increíble. Son joyas. El conocimiento del Dios verdadero. Sin embargo. En el contexto del libro. No conocían los caminos de Dios. Porque no conocían. El propósito de Dios. Porque ignoraban. Lo que estaba sucediendo. Puede. Puede alguien. Como ellos. Que todo lo que dijeron de Dios. Era verdad. Sin embargo. Estaban equivocados. Es increíble. Todo lo que dijeron de Dios. Estaba correcto. Pero ellos estaban equivocados. Hablaban lo que no entendían. Porque. Ignoraban el propósito. Eso pasa cuando. Ignoramos los caminos. Israel conoce a las obras. Y podía hablar. Y por eso. Como he dicho muchas veces. Esperaban obras de Dios. Por eso a Jesús. Lo presionaban muchas veces. A señales. Y creeremos en ti. Porque ellos conocían. El Dios de las obras. Y demandaban. Obras. Para creer en Dios. Si no hay obras. No hay Dios. Nosotros sabemos. Que aunque Dios. No haga nada. Conocemos al Dios. De los caminos. Y si un día. El Dios de los caminos. Decidiera no obrar. Entonces. Como quiera. Lo vamos a conocer. Y se revela. En los caminos. Sin restar la importancia. Las obras. Estoy hablando así. De las obras. Por el tropiezo de Israel. Y estoy hablando así. De las obras. Porque nosotros. Los seres humanos. Por nuestras necesidades. Necesidades. Que tenemos. Que necesitamos. Que sean suplidas. Diariamente. Pues buscamos a Dios. Por lo que Dios puede hacer. Por nosotros. Como la esposa de Job. Para que quiero. Yo un Dios. Que no solamente. Ya no me da. Sino que me quita. Y me quita. Todo lo que tengo. Para que voy a aseverar. A un Dios. Que no. Me quita los bienes. Me quita los hijos. Me quita todo. Job le dijo. Tú has hablado. Como una cualquiera. Hoy. Sucede lo mismo. Que haríamos. Si Dios. Nos quitar. Las bendiciones. Siguieramos. Todavía creyendo. En él. Y es. Eso es muy. Es muy importante. Tú te sientas ahí. Te has sentado. Muchos jueves. Has escuchado. Esta palabra. Ojalá. Que esta palabra. Haya tenido cabida. En tu corazón. Es muy importante. Amados. Hay personas. Repito. Que no. Tienen. Un conocimiento. O sea. Información. Acerca de Dios. Pero son personas. Muy temerosas. De Dios. Y el temer a Dios. El temer a Dios. Aunque no puedan explicar el camino. Andan en sus caminos. Oigan eso. Una persona sencilla. Ignorante. Que teme a Dios. Ya conoce a Dios. Ya conoce sus caminos. Aunque no sabe explicar. Ni la A. Le puse el ejemplo del ciego. Hablando de las obras. De la experiencia. Yo estoy hablando ahora. Paso al lado. En mi tema. Del temor a Dios. Una persona. Que se comporta. Temerosa de Dios. Puede ser que tú digas. Dime. Que es un camino de Dios. No sé. No sabe explicar nada. Pero. Ya conoce. Los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios. Ha sido derramado. En su corazón. Porque. El salmista. Tenía sabiduría. Cuando dijo. Enseñame. Jehová. Tu camino. Caminaré yo. En ese camino. En este caso. El contexto. El camino de la verdad. Confirma mi corazón. En esa verdad. De tu camino. Para que yo. Te tema a ti. Porque. Los caminos. Y el temor a Dios. Son como el fondo. Y la forma. Que no se pueden separar. En otras palabras. Los caminos. Me llevan a temer a Dios. Cuando temo a Dios. Revelo. Que yo. Conozco sus caminos. Y ando en sus caminos. Aunque yo no sepa explicar sus caminos. De acuerdo. Yo puse. Un ejemplo. En el libro de Neemías. No lo vamos a buscar. Pero lo pusimos. Pero vamos. Vamos a leer a Neemías. Capítulo 5. Versículo 9. Y el 15. Y el 15. 9 y 15. Puedo leer el capítulo completo. Pero eso yo lo estudiamos. Es una manera de repaso. Para confirmar algo que estoy diciendo. Cuando. Ahí dice Neemías. No es bueno. Lo que hacéis. No andaréis. En el temor de nuestro Dios. Para no. Para no ser oprobio. De las naciones enemigas. Nuestras. Está hablando ahí. Cuando. Los judíos. Comenzaron. Con usura. A explotar. A sus hermanos. Ellos. Hicieron negocios. Y. Con. Los obligaron. A pagar intereses. Los judíos. Cuando hacían negocios. Entre los judíos. Según la ley. No debieran. De cobrar intereses. A sus hermanos. Solamente. A los extranjeros. Pero esto. No solamente. Cobraron. Intereses. Sino. Elevados. Intereses. Y como no pudieron pagar. Se apropiaron. De sus propiedades. Y aún. De sus hijos. Y era terrible. La usura. Y lo que estaba sucediendo. Y Neemías. Entonces. Amonestó al pueblo. Fuertemente. En ese contexto. No es bueno. Lo que hacéis. No andaréis. En el temor. De Dios. Para no ser oprobio. A las naciones. Enemigas. Nuestras. En otras palabras. Cuando. Nosotros. Andamos. En el temor. De Dios. Como dice Jesús. Así alumbre. Vuestra luz. Delante de los hombres. Para que. Los hombres. Viendo vuestras obras. Glorifiquen al Señor. Entonces. Cuando nosotros. Andamos. De acuerdo. A la profesión. De Dios. A la profesión. De nuestra fe. Y no hay contradicción. Entre lo que. Lo que. Lo que creemos. Y lo que vivimos. Los hombres. Entonces. Nos miran. Con respeto. O por lo menos. No se burlan. Del Dios. Nuestro. Cuando sucede. Lo contrario. Como en este caso. No andaréis. En el temor. De nuestro Dios. Para. Para no ser oprobio. De las naciones. Enemigas. Nuestras. Cuando no andamos. En el camino. Del temor. De Dios. O en los caminos. Del temor. De Dios. No solamente. No glorificamos. A Dios. Y perjudicamos. Nuestras vidas. Sino que llegamos a ser. Un oprobio. Un oprobio. Para. Para las naciones. Enemigas. Entonces. Aquí apela. Neemías. Para lograr. Que el pueblo. Dejara. Una mala conducta. Una conducta. Mis amados. Que. Implicaba. O revelaba. Que. El interés. Por el dinero. Era más importante. Que el bienestar. De sus hermanos. Que el interés. Por el dinero. Por la ganancia. Porque prestaban. A altos intereses. Es sacar provecho. De un negocio. Explotando. A sus hermanos. Y violando la ley. Que no debían. A sus hermanos. Prestarles con intereses. Era más importante. Para ellos. Que cumplir. La palabra de Dios. Que agradar a Dios. Mostraban. Que no había. Temor de Dios. Y. Y eso es lo que yo quiero. Comunicar. La Biblia dice. Que temor a Dios. Es apartarse del mal. Y amar el bien. Cuando tememos a Dios. Oigan bien. Cuando tememos a Dios. Cuando tememos a Dios. El temor a Dios. Pone freno. A nuestros delirios. Y locuras. Adánicas. A nuestros desenfrenos. Morales. No hay nada. Que ponga freno al hombre. Sino el amor. Y el temor de Dios. Amén. Lo que nos hace distintos. A los animales. Y lo que. Hace. Que no nos comportemos. Como tales. Porque a la naturaleza. Adánica. Se le llama. La naturaleza. Animal. Y aún diabólica. Es el temor de Dios. Lo que nos hace parecer. A Dios. Es. Vivir. No solamente. De acuerdo a Dios. Si no. De acuerdo a la conducta. De Dios. Actuar. Como Dios. Actúa. Dios es bueno. El que teme a Dios. Actúa con bondad. Dios es santo. El que teme a Dios. Actúa con santidad. Dios es justo. El que teme a Dios. Anda en justicia. Dios es paciente. El que anda en paciencia. Anda en el temor. De Dios. El que teme a Dios. Nunca hará nada. Que sea indigno. De Dios. Nada. Que ofenda. A Dios. Nada. Que no distinga. A Dios. Nada. Que no represente. A Dios. En este contexto. Era la explotación. De sus hermanos. A veces. Hay impulsos. Hay impulsos en nosotros. En nuestra naturaleza. Hay manera de pensar. Hay debilidades. Pero cuando. Llega el momento. De actuar. El poderoso espíritu de Cristo. Que está en nosotros. Y que ya. Nos ha instruido. A través de la palabra. Y nos ha hecho distinguir. Entre bien y el mal. Nos va a poner un freno. Miren el versículo. El versículo. Quince. Pero los primeros gobernadores. Que fueron antes de mí. Abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos. Por el pan. Y por el vino. Más. De cuarenta ciclos. De plata. Y aún sus criados. Se enseñoreaban. Del pueblo. Pero yo. No hice así. Por causa. Del temor de Dios. En otras palabras. Pobre pueblo. Los gobernadores. Cobrando impuestos. De más. Los ricos. Aprovechándose. De las necesidades. No explotaban más. Oh. Que estamos en el tiempo. De la restauración. Edifiquemos los muros. Muros. Dicen. Nehemiah. Que muros. Ni muros. Aquí hay. Para que queremos. Muros. Para protegernos físicamente. Cuando no tenemos. El muro. Del agrado de Dios. El muro. De Jerusalén. Es Dios. Y cuando Dios. Está desagradado. Los muros naturales. Pueden llegar al cielo. Y no va a haber protección. Pero si Dios. Está contento. Es más. La Biblia dice. Que un día. Jerusalén. No tendrá muro. Porque Dios. Va a ser el muro. El que teme a Dios. No se pierde. En filosofía. En teologías. Huecas. El que teme a Dios. Distingue. Entre bien y el mal. Discierne. Y sabe. Lo que es importante. Para Dios. Porque. Porque. Tiene el sentir. Del corazón. De Dios. Nehemiah. Tenía todo el derecho. A ganar un salario. Como gobernador. Por gloria a Dios. Él tenía recursos. Y decía. No solamente yo. Todos mis siervos. Trabajaban gratis. Yo hice la parte del muro. Que me correspondía. Pero como voy a explotar. A pedirle más al pueblo. Si el pueblo. Está empobrecido. Y los ricos. Son bien ricos. Y los pobres. Bien pobres. Y eso. Ha lastimado. El corazón. De Dios. Entonces. El que teme a Dios. No será feliz. En ningún lugar. Donde se ofende a Dios. Amén. 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 Cuando yo era niño. Que yo no conocía a Dios. Apenas me había convertido. Tenía 16 años. Yo tenía. Había una familia en la iglesia. Que era alinerada. Y los hijos. Pues nos hicimos amigos. Y yo iba a esa casa. Y yo vi como maltrataban. Al servicio doméstico. A la gente humilde. Y yo dije. Yo no vuelvo más a esta casa. Por el temor a Dios. Yo no vuelvo más a esta casa. Yo iba. A un lugar. Allá nos dormimos. En una barrita. Una barra. Es un lugar. Donde venden batidos. Y venden sándwiches. Y cosas. La gente se sentaba allí. Comía esas cosas. Y había mucha gente. Porque. Lo que hacían. Era sabroso. Y había. Otro negocio. Dos casas. O dos propiedades. Más cerca. Y que era más barato. Menos. La calidad. Era inferior. Y yo iba allí. Era lo que llamaba Máximo. El dueño. Un hombre alto. Y él. Había muchas personas. Había mucha demanda allí. Mucha. Mucha demanda. Mucha gente. Y bueno. Él maltrataba. A las empleadas. Allí. Adelante de todo el mundo. Las abría la boca. Y yo. Y yo. Yo no vuelvo más aquí. Y me iba a la otra. Que era inferior. Y que no me gustaba. Pero prefería ir a la otra. Y no aquí. Yo me sacrificé. Y era un niño hermanos. Pero. Niño. Cuando me. Menopreciaban. Yo recuerdo que había un haitianito. En mi pueblo. No recuerdo el nombre. A mí no se me podía maltratar un haitianito. Yo soy un dominicano raro. Yo amo a los haitianos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por el temor de Jehová. Que yo siempre era amigo de los pobres. De los negros. Y de los indios. O sea. Porque. Viendo el menosprecio a ellos. Y yo crecí así. Cuando voy a. A nuestros países. Y veo a esos indígenas. Yo quisiera abrazarlos. Y besarlos. Y más. Porque son. Porque les sirven al Señor. No me vayan a idealizar. Yo soy un pecador. Pero el que está en mí. Es el que ama a los negros. A los indios. Y a todos. A todos. Con cuántas personas yo me he indignado. Por menospreciar a los demás. Algo sucede en mí. Sucede en mí. Porque. Amados. Yo no sé. Yo quizás sea diferente a ti. Yo no sé. O tú no sientes lo mismo. No sientes indignación. Cuando se ofende a Dios. Cuando se maltrata a alguien. Cuando se explota a alguien. Claro. Tú eres un ser humano. Tú no eres Dios. Es Dios. Sintiendo en ti. Es Dios manifestándose en ti. Es el grito de la voz de Dios. Diciendo. Rechaza eso. No lo apruebes. Tú eres mi embajador. Tú eres mi representante. Yo te di mi espíritu. Te di mi nueva naturaleza. Represéntame. Pegue el grito. Y no es levantar pancartas. Para protestar. En otras palabras. Te están dando un honor. Pero a costa de menospreciar a los demás. Y tú vas a decir. Si no hay comida para mí. O sea. Para ellos. No me sirvan comida a mí. No hay comida para mí. Estaba. Con un siervo de Dios. Muy amado. Pero. Le gustaba mucho. Que le sirvieran. Mucho. 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 Creo que se estaba quedando en casa. Voy a mencionar. El nombre estaba. La sierva. Juana Margarita. Allí. Afanada. Sirviéndonos. De la mañana. Hasta la tarde. Sierva. Páseme esto. Sierva. Páseme aquello. Sierva aquello. Y él como un príncipe. Y yo me enojé. Le dije. Hermano. Esa mujer. Desde la mañana. Sirviéndonos. Dale. Dale. Dale un. Dale un break. Ella también necesita comer. Ella no se va a acordar de eso. Porque ella no sabe. Que fue un asunto entero. Él y yo. Esa mujer. Tiene el día entero. Sirviéndonos. Eso es. Hermano. Tráiganme un cafecito. Tráiganme un atecito. Tráiganme. Ya. No está. Ella no ha comido todavía. Déjala que coma. No era. Yo amo muchísimo. A la sierva. A la margarita. Pero hubiera sido con cualquiera. Hermanos. ¿Y por qué? Ese hombre. Yo lo amo muchísimo. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? No. No hay consideración. Es mejor vivir entre siervos. Que entre reyes. Porque los siervos. Siempre están sirviendo. A los reyes. Hay que servirles. Y nosotros somos siervos. El único rey. Está en el cielo. A los reyes. A los reyes. No. No. No le suena la alarma. Cuando algo está mal hecho. A mí me suena. Cuando. Por dentro de mí hay algo. Yo vivo peleando. Con. Con mi naturaleza. Le digo. A mi alma. Alma mía. Eso es celo. Eso es envidia. Eso no está bien. Es tal cosa. Dios. Yo sé que tú me perdonas. Pero eso no está bien. Y no está bien. Y no solamente necesito tu perdón. Sino poder. Para no volverlo a hacer. Señor. ¿Por qué? Temor de Dios. Temor de Dios. Por el temor de Dios. Los hombres se apartan del mal. Por el temor de Dios. Ahí era la explotación. La vez pasada. Vale. Les hablé de David. ¿Por qué David? Actúa así con Saúl. Dos veces le dijeron los hombres. Suyos. Ya Dios te lo entregó. En las manos. Tú eres el ungido. Ese hombre fue rechazado. Ese hombre está. Está endemoniado. Está. Tú tuviste que llevar a tu familia. A tierra. De Moab. Tuviste que meterte ahí. Con los filisteos. Y hacerte un loco. Babeando. Y por favor. Ya Dios te lo entregó. Acaba con él. Dice. Vive Jehová. Que si Jehová. No lo mata en un campo de batalla. Jehová no hace eso. Jamás. Te levantaré mi mano. Contra el ungido de Jehová. Y repitió. Porque es el ungido de Jehová. Él es un sinvergüenza. Endemoniado. Pero tiene el aceite de la unción. Jehová. Le puso la unción. Y lo que es de Jehová. Yo no lo toco. Porque es de Jehová. Eso se llama temor a Dios. Así tú. Como tú veas un hombre. Que tiene la gracia de Dios. Debe tener la tuya también. Debe tener la tuya. Es el ungido de Jehová. Todo es que sea ungido de Jehová. No levante tu voz. Ni tu murmuración. Es el ungido de Jehová. Puede ser que esté actuando como Saúl. Está actuando mal. Dios se arreglará con él. Dios se le va a pedir cuenta. Dios lo va a juzgar un día. Por sus hechos. Pero yo no tengo. Yo no puedo levantarme. Contra algo que es de Dios. No es Saúl. Es lo que Dios puso en Saúl. Y ya había sido rechazado por Dios. Pero todavía estaba en el reino. Eso se llama temor a Dios. Voy a mostrar un ejemplo. Más. Quiero que vengan conmigo a Primera de Reyes. Capítulo 18. Primera de Reyes. Capítulo 18. Comencemos a leer el versículo 1 en adelante. Es un incidente muy conocido. Pero aquí menciona a un hombre muy especial. Comencemos con el versículo 1 en adelante. Dice. Pasados muchos días vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo. Ve muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Eso fue cuando hubo la gran sequía. Fue pues Elías a mostrarse a Cap. Y el hambre era grave en Samaria. Y a Cap llamó a Abías su mayordomo. ¿Quién era Abías? Mayordomo de la casa de Acap. Abías era en gran manera temeroso de Dios. ¿En qué, en qué, en qué, en qué? Dígalo otra vez. En gran manera. Yo quiero ser así. En gran manera temeroso de Jehová. Ahora miren el momento histórico, profético que vivió este hombre Abías. De hecho la palabra Abías significa siervo de Jehová, adorador de Jehová. Significa el nombre Abías. A Cap llamó a Abías su mayordomo. Abías era en gran manera temeroso de Jehová. Seguimos. Sigan. El cuatro. Por cuanto Jezabel, que era la esposa de Acap, destruía a los profetas de Jehová. Abías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas. Y los sustentó con pan y agua. Escuchen, paren ahí todavía. Paren ahí. No llovió por tres años y medio. No había lluvia, no había comida. ¿De dónde sacó este hombre? Tanta comida para sostener a los profetas de cincuenta en cincuenta. A cien profetas. Todo el tiempo. Este hombre estaba exponiendo su vida, su pellejo. Si lo sabía Jezabel, era un hombre muerto. ¿Qué hizo que este hombre se expusiera su vida para salvar a los profetas de Jehová? Sigamos leyendo. Dijo pues Acap a Díaz. Ve por el país, por todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida. A los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Párate ahí. Párate ahí, hermano. Párate ahí. Santo Dios. Mientras Acap anda buscando agua para salvar a las bestias, a Díaz anda buscando comida para salvar a los profetas de Jehová. ¿Cómo es posible, hermano? Que no habiendo agua, este hombre no está pensando en el pueblo que está sediento y se está muriendo de hambre y de sed. Está pensando en las bestias. No porque amaba a las bestias, sino porque a las bestias representaban después economía. Ustedes pueden contrastar a este rey con este siervo en gran manera, temeroso de Jehová. Sigamos. Dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y a Díaz fue separadamente por otro. Y yendo a Díaz por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, No eres tú, mi señor Elías. Y él respondió, Yo soy. Ve, di a tu amo. Aquí está Elías. Pero él, él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios. Que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices, ve, di a tu amo. Aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya, me haya ido el espíritu de Jehová, te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Párate ahí. Gloria. Yo me identifico con este hombre. Este gran temeroso de Dios. De su juventud. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A temer a Jehová. Yo nací en un hogar católico, como ustedes. Pero mis padres en su manera me enseñaron a temer a Dios. Le agradezco a Dios que sembraron en mí. El temor a Dios. A veces con ignorancia. Pero era temor de Dios. Y eso ha quedado ahí. Y eso me preparó para cuando me predicaron el Evangelio. Y siempre he dicho, yo no me glorío de nada porque en realidad no tengo nada. Pero si hay una cosa que me ha enriquecido y que me distingue. Es que Dios me llamó cuando yo era un mocito. Y sembró su temor en mí. Y yo puedo decir, desde que era niño, yo temía a Jehová. Y hoy ha crecido ese temor en mi corazón. Y lo digo como testimonio. No para, porque, ¿quién se puede gloriar de que teme a Dios? ¿Acaso usted puede sembrar el temor a Dios? O conseguirlo, o adquirirlo, o comprarlo, o ganárselo. No, es una impartición de Dios. Una misericordia exclusiva de Dios. Yo digo exclusiva porque eso no abunda. No abunda. Todos los hombres y las mujeres nacidos de nuevo, todos deberían de temer a Dios. Tienen la capacidad para temer a Dios. El asunto es que no viven de acuerdo a ese temor. Porque hay otras cosas que tienen subyugada su voluntad. Por eso estamos hablando los domingos de entregar la voluntad al Señor. Entonces, miren lo que sigue diciendo. Miren como él le dice a Elías en el versículo que sigue. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a cien varones de los profetas de Jehová, de cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve con pan y agua. ¿Tú no te han dicho? ¿Cómo ahora tú me expones a la muerte delante de este hombre? Ahora, yo estoy leyendo este pasaje por causa de ese hombre y del contexto histórico. Si Elías, si acaba buscando a Elías para matarlo a Elías, el gran profeta, ¿qué tal hubiera sucedido al mayordomo a Díaz y sabe que lo traicionó? Uy, ay, 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 ay. Ahora, mi tema cuando mencioné el caso de Neemías y ahora David y ahora Abdias es para confirmar lo que dice la Biblia, que por el temor a Dios los hombres se apartan del mal. ¿Quién enseñó a Díaz el texto que dice no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas? Dijo Jehová. ¿Por qué este varón expuso su vida para salvar a los siervos de Jehová? Los escondió en cuevas y los alimentó a cien de ellos por parte de esos tres años y medio. ¿Qué lo impulsó? ¿Qué lo motivó? ¡Wow! ¿Qué interés tenía Abdias en los profetas de Jehová? Para mí que era un hombre entendido porque él dice ¿Por cuánto Jezabel? Pagana, traidora, que ha introducido el culto a Baal y que ha apartado al pueblo del Dios verdadero quiere matar a los profetas para silenciar la voz de Dios en medio de este pueblo. Y estoy seguro que fue iluminado por Dios. Pero el temor de Dios prevaleció en su corazón. David no levantó su mano contra el ungido. Este expuso su vida para cuidar y proteger y para que no se acaben los ungidos. Pero hay gente que hasta le molesta que oren por los ungidos. Tanto halago, tanta cosa. Son ciegos, hermanos. Ciegos, totalmente ciegos. No temen a Dios. No conocen a Dios. Son enemigos de Dios. ¿Saben quién es enemigo de Dios? No solamente el que se opone a Dios sino el que siente algo distinto de lo que siente Dios. Cuando su corazón no está alineado con el corazón de Dios sintiendo lo mismo que Dios usted es un enemigo de Dios. Este hombre era amigo de Dios. De hecho, abdía significa siervo de Dios, adorador de Jehová. El que es adorador de Dios y siervo de Dios ama a Dios, teme a Dios. Está interesado, está interesado, vaya a la redundancia, interesado en los intereses de Dios. Le importa lo que es de Dios. No expone lo que es de Dios. prefiere lo que es de Dios. Paga el precio por lo que es de Dios. Jamás se rebelará contra Dios. Huye de todo lo que ofende a Dios porque teme a Dios. Por el temor a Dios los hombres se apartan del mal pero buscan el bien porque este, en este caso no fue que se apartó del mal sino que hizo el bien y que pagó el precio por hacerlo. Expuso su vida y no solamente expuso su vida. Amados, cuando Elías en ese mismo tiempo de hambre no tenía que comer. Dios lo mandó donde la viuda de Zarepta y ella le dio todo lo que tenía y dio su misericordia de ella y no faltó nada. Wow. Pero la viuda de Zarepta dio todo lo que tenía. Amén. Amén. Y alimentó a un solo profeta. Este mantuvo a cien y por mucho tiempo. La viuda dice ¿por qué? Porque temía a Dios desde su juventud y le temía a Dios en gran manera. En gran manera. Alguna vez usted se ha visto en una gran tentación ahí que le tiembla el alma por caer en ella. Pero hay una voz que dice no, ¿cómo haré yo eso y pecaré contra mi Dios? ¿cómo haré yo esto y pecaré contra mi Dios? ¿de qué manera voy a entristecer el corazón de Dios? El hombre que teme a Dios no se aparta del mal para correr de las consecuencias sino para no lastimar el corazón de Dios. Para caminar por el mismo camino que camina Dios el camino de la rectitud de la justicia de la verdad de la misericordia. algo sucede en la vida de quien teme a Dios temer a Dios es en verdad andar en sus caminos. el temor a Dios es el freno contra el mal usted anda en un auto a todas las millas pero cuando usted ve un obstáculo al frente y usted no encuentra para donde esquivar solamente le queda una alternativa el freno a veces besando al otro y las gomas el humo sale en las gomas ¿han pasado eso? wow y casi llegando besando y se para y se queda aquello negro en las carreteras porque los frenos hacen que se gasten las gomas ¿cuántas veces vamos corriendo hacia el mal? oímos la voz de Dios frena 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 la locura la locura el desenfreno desenfreno ¿quién no tiene freno? el desenfrenado ¿y quién puede frenar al desenfrenado? el temor de Jehová hace que los hombres se aparten del mal pídele a Dios según el Señor ¿saben cómo dice? me gusta lo que dice Pablo Pablo dice perfeccione la santidad en el temor de Dios ¿cómo se perfecciona la santidad? dígalo iglesia ¿cómo se perfecciona? se llega a la madurez en el temor de la santidad con el temor de Dios se perfecciona la santidad crezca en temor de Dios y usted crecerá en santidad ponemos aquí el ejemplo vimos el ejemplo en tiempo de Neemías contra la explotación el tiempo el tiempo de David como en contra de su persona David andaba corriendo por años corriendo de su pueblo refugiándose donde los filisteos allá engañando a Gad el Dios el Rey de esa ciudad de los filisteos de Gad mandó a Moab a su familia para protegerla de Saúl y él corriendo siendo el ungido de Jehová el elegido el que iba a reinar temor a Dios temor a Dios por el temor a Dios los hombres se apartan del mal es glorioso temor a Dios miren vamos a leer este texto que es tan conocido Deuteronomio 10 12 Deuteronomio 10 12 dice ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti ahora pues amanecer de la esperanza que pide Jehová tu Dios de ti ahora pues hermano hermana mía en Cristo Jesús que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que es lo que pide Dios de ti que temas a Dios la Biblia dice que nosotros no sabemos orar o en otras palabras no sabemos pedir nosotros no sabemos pedir pero Dios se sabe pedir Dios sabe miren cuanto sabe Dios pedir Dios dice tú tienes muchas cosas pero dame hijo mío tu corazón porque Dios pide el corazón porque tiene el corazón tiene la voluntad lo tiene todo él sabe pedir ojalá que tú aprendas a pedirle a Dios como él te pide a ti amén 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 y ahora miren si Dios sabe pedir que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que ande en todos sus caminos que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma sabe pedir o no sabe pedir él sabe pedir con un mandamiento te lo pidió todo dame tu corazón y dice que está pidiendo mire que encabeza la lista que temas a Jehová tu Dios Salomón dice que es el todo del hombre que dice es el todo del hombre temer a Dios es el todo del hombre y como es el todo del hombre eso es lo que Jehová pide de ti que tú le temas saben ustedes que en el temor de Dios se esconde el amor a Dios no es lo contrario no es que el que ama a Dios teme a Dios sino el que teme a Dios ama a Dios se lo puede decir al revés también porque están bien son una misma cosa pero se lo estoy diciendo para que tú entiendas porque tú le temes tú le amas porque tú le temes tú le amas porque tú le temes tú le obedeces porque tú le temes anda en sus caminos porque tú le temes no te atreves a ofenderlo porque tú le temes tú favoreces todo lo que es él como en este caso todo lo que es camino de Dios todo lo que es interés de Dios todo lo que es plan de Dios todo lo que es proyecto de Dios yo lo voy a defender voy a pagar un precio por él y voy a exponer mi vida si es necesario como habías para defender a lo que es de Dios que pide Jehová tu Dios de ti yo puedo detenerme ahí que pide Dios de ti que pide Dios de mí miren lo que dice Deutor 1 6 13 yo después voy a volver a ese texto ahora solamente tengo un propósito a Jehová tu Dios temerás a él solo servirás y por su nombre jurarás a Jehová tu Dios temerás a él solo servirás el que teme solamente a Dios sirve solamente por su nombre jurarás eso es muy importante porque saben lo que era el juramento antes vive Jehová en la presencia de quien estoy que tal cosa es un juramento cuando usted teme a Dios usted no hace un voto precipitado como hablé yo días atrás si usted hablé del voto de lo que es prometer algo a Jehová ya usted dice esto es de Jehová no hay nadie que lo toque porque los diezmos son santos porque son de Jehová aunque tú lo tengas en la casa y tú lo guardes en el banco y no lo he entregado todavía eso no es tuyo eso es de Dios tú te puedes quedar con ellos pero es un ladrón dice la Biblia pero yo no te quiero tratar así porque a mí no me gusta tratar eso porque es una manera de persuadir a la gente y yo quiero persuadir no por miedo no por temor humano natural emocional sino por el respeto y el amor que le tenemos a Dios que es lo que llamamos temor a Dios en otras palabras la razón por la cual yo le traigo a Dios lo que Dios pidió de mí que pide Jehová de Dios tráeme las décimas tráeme las ofrendas eso es mío dice Dios si todo es de él y él pide eso yo se lo traigo y estoy mencionando esto porque estoy hablando de los votos ahí dice y por su nombre jurarás porque antes oraban por Jehová Dios te juro que eso es así a veces nosotros juramos y usamos el nombre de Dios vanamente y lo de Dios no lo respetamos los religiosos tienen un temor aprendido como dice Dios vuestro temor mío de mí o mío es un mandamiento aprendido dice Isaías y el religioso le da mucha importancia a las formas pero aprendemos mucho de los religiosos aprendemos mucho de los religiosos me está hablando alguien de un musulmán que se convirtió y fue a una iglesia cristiana y solamente fue un día después que se convirtió porque se dio cuenta como se comportaban en el lugar que adoraban a Dios han visto a los musulmanos como que eran de cabeza y él ve a la gente hablando chia papá y asunto una irreverencia tremenda la manera que trataban la Biblia y dijo yo no vuelvo más aquí aquí nos respetan a Dios aunque es un religioso es una gran verdad hermanos esto es un eso es un mueble de cristal esto que lo hizo un hombre tú sabes lo importante de esto que nosotros lo santificamos para Dios y que desde aquí se predica la palabra eso es lo que hace distinto a todos los que están fabricados usted va a una fábrica de eso y ve miles ahí fabricados pero ninguno fue consagrado a Jehová pero esto se lo consagramos a Jehová entonces esto es santo no porque de cristal no porque le echamos agua bendita no, 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 no no, 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 no sino porque se lo consagramos a Jehová porque un ministro es santo porque cuando le ponen la mano y se lo consagran ya pertenece a Jehová eso es santo se invocó el nombre de Dios a la persona cuando alguien cuando alguien algo es bendito a Dios predicar a los pastores como seis sermones que están por ahí se los voy a traer a los líderes poderosos del sacerdocio lo que significa bendecir poderoso es una palabra lindísima a los pastores allá y por la palabra que dice que dice números seis veintisiete pondrán el nombre de Jehová sobre los hijos de Israel lo que es bendecir es poner el nombre de Dios sobre el pueblo es invocar el nombre de Dios sobre el pueblo por eso Balaá no pudo maldecir a Israel porque ya ya Dios le había caído encima a Israel el que bendito será bendito para siempre porque ya le cayó el nombre de Jehová encima usted entiende eso amados Dios quiere que digamos amén que celebremos que adoremos pero cuando llegue el momento de vivirlo usted diga no 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 me venía con propuestas deshonestas a llenar los impuestos ahí a nadie una vez yo fui a creo que fui a Pensibania a comprar un auto que alguien me recomendó yo fui un auto usado yo fui a comprar el auto y el tipo me dice después que yo me acuerdo eran unos cuantos miles cinco mil seis mil y él me dice y cuánto vamos a poner acá yo no entendía cómo bueno lo que cuesta dice no tú sabes que yo puedo poner menos y tú no tienes que pagar impuestos de eso digo no 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 ponga ahí lo que el gobierno no se va a dar cuenta de eso negocio allí entre un dealer y yo o sea un lugar de los carros usados pero es que me importa a mí que este que este me vea como íntegro no me vea mi Dios allá arriba mi Dios allá arriba usted está en su casa viendo televisión las ventanas están cerradas no hay nadie está usted solito viendo televisión y hay por ahí una escena rara y usted tiene un control aquí nadie lo va a ver a usted pero usted dice esa imagen no pasa por mí y la hace pasar porque usted quiere no solamente mantener su corazón limpio sino que usted usted quiere usted quiere honrar a su Dios porque él me santificó para que yo viva santo y yo no voy yo no voy a contaminar el santuario de Dios yo soy templo del Espíritu Santo y el poderoso Espíritu de Cristo mora en mí cuando una persona teme a Dios es íntegro santidad es integridad para con Dios temor a Dios es integridad para con Dios es cuando nadie te ve en tus pensamientos en tus pensamientos cuando tú rechazas la tentación cuando tú ve algo una atracción algo y tú cierra los ojos y dice Señor guarda mis ojos como Job que dice que le dice guarda mis ojos para no ver a las vírgenes que no se le pasea que no la esté tazando a las vírgenes tanto por tanto no 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 cierra ahí cierra mis ojos Señor porque eso eso es animal es carnal usted usted está hecho así en Adán pero usted tiene la mente de Cristo y tiene el Espíritu Santo y usted y ahí ahí es que sabe Dios usted es íntegro no es cuando delante de los demás usted rechaza el mal para que no lo vea es cuando nadie lo está viendo ahí es que se conoce hay una conducta que es pública hay una conducta que es privada es lo que yo le enseño acerca de la verdad constantemente estoy insistiendo póngame el salmo con el cual terminamos y vamos a terminar en el salmo 86 11 enseñame oh Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad eso es temer a Dios caminar en la verdad en la santidad en la justicia en otras palabras yo no puedo aplaudir algo que está mal hecho para ganarme la voluntad de alguien o porque lo hizo alguien que yo simpatizo por esa persona está incorrecto si alguien amado por ti maltrata a una persona en presencia tuya hácele ver que tú no estás de acuerdo con esa conducta desaprueba esa conducta si un político hace algo en contra de Dios sea lo que sea y quien sea y de partido que sea aunque tenga tu simpatía dile yo no apruebo esa conducta no lo aplauda no lo siga simplemente porque es tu partido tú tienes un partido un partido que no te parte que te hizo entero es el partido de la integridad con Dios tu compromiso con Dios amén no puedo aprobar no puedo aprobar un partido que apoya que apoya por ejemplo el aborto porque está en contra de Dios matar los niños pero tampoco aplaudo a un partido que se levanta contra los extranjeros y los discrimina y los ofende porque la Biblia dice que Dios es el Dios de los extranjeros y le dice a Israel tú cuidas de los extranjeros y porque porque tú conoces lo que es un extranjero porque tú fuiste extranjero 400 años en Egipto Dios es el Dios de los pobres de las viudas de los extranjeros si alguien se levanta contra la autoridad sea quien sea contra el policía contra el gobernador contra el juez yo no puedo aprobarlo porque está en contra de la palabra de Dios me puedo equivocar y si me equivoco me arrepiento pero no lo apruebo yo no aplaudo eso yo no justifico eso yo no le busco como dicen en Puerto Rico la quinta pata al gato para hacer que mi candidato estaba bien no, 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 no eso está incorrecto está incorrecto aunque lo haga mi mamá aunque lo haga mi amigo aunque lo haga mi amigo porque yo soy cristiano y yo soy y yo estoy de parte de Dios y yo soy de la verdad amén y me van a entender a veces cuando me indigno frente a algo yo no soy político hermanos si supieran que desde los antes de los 16 años yo dejé de ser político yo me levantaba contra el gobierno y voceaba y hasta me disparara la policía pero cuando yo vía a esa gente que yo seguía matándose los unos con los otros yo era un niño como 14 años y dije estos son unos sinvergüenza todos ahí Dios me abrió los ojos en cuanto a la política y lo tengo bien abiertos cuando un político sea quien sea lo eligen lo eligió Dios y se lo eligió Dios voy a orar por él y lo voy a respetar porque Dios es el que quita y pone gobierno para el día 5 de noviembre le estoy haciendo una oración a Dios Señor revelame por quien tú vas a votar porque yo quiero votar por el mismo que tú vas a votar porque si voto por aquel que Dios no pone si usted votó por alguien y perdió usted no eligió de acuerdo a Dios porque a ese que perdió Dios no lo eligió no quien pone y quita gobierno Dios gústeme a mí o no me guste por ejemplo usted no está de acuerdo con Biden porque es demócrata pero Dios lo eligió trágueselo si usted no estaba en contra de Trump cuando estaba trágueselo pero lo eligió Dios gústeme o no me guste lo eligió Dios y por qué le estoy diciendo para hablar de política no para llevarle el temor de Dios a la política aunque la política es muy difícil que haga temor de Dios wow pero yo te lo estoy trayendo a la política para que tú temas a Dios en la política temas a Dios en el deporte porque tú eres cristiano all the time en todo tiempo y en todo lugar en toda relación en toda circunstancia temor a Dios hermano diga conmigo enséñame ojo a tu camino caminaré yo en tu verdad confirma mi corazón para que tema tu nombre ahora denle un aplauso al Señor aleluya aleluya amén 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 vamos a orar a Dios extienda tu diesta vamos a ponernos en pie vamos a orar esta última bendición la llevamos aleluya gloria reciben la palabra amén temor de Jehová temor de Jehová temor de Jehová desayuno temor y caminos de Jehová almuerzo voluntad de Jehová le extiende tu diesta padre en el nombre de Jesús gracias 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 Señor muchas gracias por tu palabra bendita gracias porque ella nos ilumina nos santifica nos lleva a tu corazón nos perfecciona gracias gracias porque por tu temor nos apartamos del mal hemos visto estos ejemplos Señor continúa enseñándonos más y más y más y más porque ese es el todo nuestro es el tesoro nuestro amarte temerte y andar en tus caminos padre yo bendigo a tu pueblo en tu nombre en tu palabra y en tu pacto danos esa bendición que el temor de Jehová nos distinga que el temor de Jehová sea nuestro nuestra insignia distintiva ayúdanos Dios a vivir en tu temor y en tu amor en tus caminos en en todo lo que es tuyo en el nombre de Jesús yo oro por ti mi hermano mi hermana y ruego al Dios lindo bueno todo poderoso que tome esta verdad y la pueda plasmar en tu corazón que te sea impartido el temor de Dios y si no y si lo tienes que Dios despierte el temor suyo para que tú ames tú respetes a Jehová a tu Dios y tú andes en sus caminos que Dios confirme tu corazón en sus caminos y en su temor que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.